Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a Redacción Deportes de este viernes 1 de febrero. Comenzamos hablando del Algeciras que necesita la victoria este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el Nuevo Mirador ante el Arcos Club de Fútbol. Si quiere hacer buena la victoria del pasado fin de semana en Lepe. Y es que los rojiblancos tienen la mente seguir recortando puntos con los equipos que en la actualidad ocupan puestos de playoff de ascenso. A la segunda división ve el entrenador algecirista Emilio Fajardo y dispondrá de toda su plantilla a excepción de Antonio Sánchez y Pablo Ganet, que ayer por la tarde ya se incorporaba a los entrenamientos con el resto de la plantilla. Desde el próximo domingo se comenzarán a ver las nuevas caras de esta Algeciras que debe ser de Liguilla. Poquito a poquito hemos ido, la plantilla ha ido cambiando. Yo en ningún momento me he quejado de nada desde que llegué. Yo me he puesto a trabajar con los que tenía disponibles. Yo la semana pasada sabíamos, yo personalmente sabía que viajábamos con 17 a Lepe. Evidentemente no le iba a dar pistas al rival y me llevé a los 20 jugadores, pensando que a lo mejor teníamos más y teníamos solamente 17 disponibles. En el banquillo todo lo que teníamos eran jugadores de corto ofensivo. Pero bueno, ya te digo, para eso trabajar, trabajar, que asimilen puestos, que sean jugadores polivalentes, que sean jugadores fuertes de cabeza. Un trabajo duro el que tiene Emilio Fajardo con los nuevos jugadores que han llegado las últimas semanas para engrosar la plantilla del Algeciras Club de Fútbol y buscar ese ansiado ascenso, primero pasando evidentemente por la clasificación a los play-off. Hablamos a continuación de baloncesto. En el Dream Udea recibe mañana sábado al colista del Grupo DB de la Liga EBA, el Club Baloncesto San Fernando. El partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal Dr. Juan Carlos Mateo de Algeciras. Las entradas, como es habitual, serán a dos euros y medio. El equipo algecireño perdió el pasado sábado en la línea la imbatibilidad que ostentaba en esta fase de la competición, mientras que su rival de mañana solo ha ganado un partido a torta del Casar Extremadura en la jornada 13 por 56 a 66. Pese al tropiezo de los de Maya, los números de los de Algeciras siguen siendo espectaculares. 14 partidos ganados, de 15 disputados, 1.272 puntos, máximo anotador de la Conferencia Sur, empatado con Camp Soler y 929 puntos recibidos, el que menos de los grupos de la Liga EBA. En el anterior encuentro entre ambos esta temporada, en la jornada 7 el 17 de noviembre en San Fernando, el equipo de la isla cayó derrotado por 11 puntos, 54-65, uno de los partidos en los que en el Dringudea ha obtenido menos puntos. Es un equipo que le evita echar en la competición, pero que aunque sus resultados le hacen estar colistas en menos de un partido, sí que es verdad que su juego, pues cada semana hace que estén más cerca de las victorias. Es un bloque hecho con jugadores de la Bahía de Cádiz, que ya tenía su continuidad de Primera Nacional de la última temporada, que hizo un gran trabajo y bueno, para nosotros es una prueba más para seguir ahí en lo más alto de la clasificación. Cambiamos de asunto, hablamos de balonmano, el Colomer Dental Algeciras va a buscar volver a la victoria en la Primera División Nacional el próximo sábado 2 de febrero, a partir de las 5 y media, en el encuentro que le va a enfrentar al balonmano Bolaños, en el pabellón Ciudad de Algeciras, un equipo que tradicionalmente no se le ha dado bien a los de Sebastián García Chano. Los de Chano, tras la derrota en la pasada jornada en la ciudad autónoma de Melilla, buscarán rendir un triunfo ante su afición que les permita volver a la zona noble de la clasificación. Los algecireños están instaurados en el noveno puesto con 14 puntos tras 7 victorias y 9 derrotas. Un enfrentamiento directo es lo que depara el Colomer Dental Algeciras, pues su rival de este sábado ocupa la octava posición con los mismos puntos que los algecireños. En el enfrentamiento de ida, el Colomer Dental Algeciras cayó en tierras manchegas por un ajustado 26-23. El partido se celebrará en el pabellón Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo, ante una afición la algecireña que quiera arropar a los suyos en busca del objetivo de la temporada, que no es otro de conseguir la salvación cuanto antes para evitar apuros a final de temporada. Por su parte, el Water Polo será el único equipo que juegue fuera de casa, lo va a hacer a domicilio en Málaga. Y por otra parte también, en atletismo, el Promoción y el Bahía Algeciras afrontan un intenso fin de semana, Antequera y Carrán, que vuelven a ser las localidades que, entre otras, acojan las pruebas del Campeonato de Andalucía Absoluto en pista cubierta. Este domingo, en jornada de tarde, desde las 15.45 horas a las 21, se va a celebrar en el Centro de Tecnificación de Antequera, el Campeonato de Andalucía Absoluto de pista cubierta, donde el Bahía de Algeciras tendrá en competición a 34 de sus atletas, siendo uno de los equipos con mayor número de atletas con marcas mínimas en el Campeonato Andaluz Absoluto, símbolo de la buena salud. Por su parte, este sábado, en horario de 10 a 15 horas, se va a celebrar en la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga, un nuevo control de invierno en categorías menores, desde la categoría sub-12 a sub-16, donde el Bahía de Algeciras y su filial, el Promoción, llevarán a la competición a un total de 50 atletas. En la jornada del sábado tendrá lugar en el Centro de Tecnificación de Antequera, simultáneamente, el Campeonato Máster, una concentración-competición de la Selección Andaluza de Marcha, donde dos atletas del Bahía de Algeciras han sido seleccionados por Andalucía. Los atletas del Bahía convocados son la algecireña Cristina Pro en categoría sub-16 y el linense Adrián Pérez en categoría sub-18. Además, también durante la jornada del sábado, en horario de 11 a 20 horas, se va a celebrar en la pista cubierta de Antequera el Campeonato Andalucía de las Categorías Máster, donde el Bahía de Algeciras va a contar con la participación de tres de sus atletas. Suerte para ellos, lo decíamos anteriormente, el próximo sábado, desde la 1 y media, la piscina del pabellón cubierto Ciudad de Algeciras acogerá una nueva jornada del Campeonato Andalucía Alevín-Benjamín, donde disputarán dos encuentros los chicos del waterpolo. También el sábado, pero a las 7, el equipo que milita en segunda división andaluza se marcha hasta Jaén a disputar una nueva jornada, donde los chicos de Ramón Rosel esperan seguir sumando, que les permite, además, mantenerse en los puestos de cabeza de la clasificación. El domingo ya es el turno de los infantiles, que se marchan hasta Málaga, donde va a dar comienzo la segunda fase del Campeonato de Andalucía. La jornada dará fin con el encuentro que el equipo absoluto también va a disputar en Málaga y se va a enfrentar al quinto clasificado en la general. Los de Ramón Rosel buscan seguir invictos una semana más y no ceder ningún punto a los perseguidores. Y también en Málaga serán los chicos y chicas del Club Natación Ciudad de Algeciras los que disputen el Campeonato de Andalucía. De todo ello daremos debida cuenta, esperemos que con buenas noticias el próximo lunes. Nos marchamos, como siempre, gracias por estar ahí, que pasen un buen fin de semana.